y llegamos acá a medellín tierra lindas mujeres bueno ustedes saben que mi esposa carito es de medellín haciendo sus diligencias pero eso no es lo relevante bueno si es relevante porque hoy está cumpliendo años y eso sí que es importante y me escape un ratico porque quiero que noten quiero que vean que estoy súper emocionado porque mira para dónde vamos vamos acá a nuestra tienda de hindú cascos acá cercana al parque yeras en medellín bueno vamos a atravesar acá porque vamos a hacer un vídeo increíble que tiene que ver por supuesto con los elementos de protección personal para los motociclistas mire esto tan increíble qué tal bueno estamos nuevamente acá con el vamos a entrar a la tienda y vamos a preguntar absolutamente todo sobre los elementos de protección personal para los motociclistas porque necesitamos salvar vidas en las vías sí o sí recuerda que el año pasado tuvimos más de 7270 muertos en nuestras vías nacionales pero la gran mayoría más del 58 por ciento fueron motociclistas fueron moteros como tú y como yo y no queremos más eso así que vamos a estudiar bueno estamos acá ya entrando a la tienda y vamos a buscar a ver quién nos atiende voy a los y que está increíble guau ya había ahí ya había ido a la del centro de comercio al centro comercial viva también acá medellín pero esto está increíble la ya se llamaba tienda experiencia ahora voy a preguntar cómo se llama esta tienda oiga está increíble está súper ya entramos a la tienda y lo primero que nos atiende no digas con una soda espectacular que tampoco había probado es que definitivamente paisa es paisa yo creo que en algún momento me va a tocar venirme a vivir acá en medellín porque oiga que acogida tan increíble siempre he tenido acá medellín pregúntele a carito bueno estamos acá en una sección de la tienda donde estoy viendo que está lo que estamos buscando que son los elementos de protección personal para los motociclistas mira que acá tenemos una serie de chaquetas ya vamos a preguntar todo sobre esas chaquetas absolutamente todo bueno no solamente los modelos que se ven increíbles ya me estoy acá enamorando saben cómo soy de enamoradizo sino que también están los pantalones están el calzado pertinente para que tú y yo como motociclistas no suframos lesiones en caso de accidente o que estas lesiones sean menores mira acá está todo en los los guantes veo acá chaquetas veo acá unas botas increíbles mira el tamaño de esta bota increíble definitivamente porque oiga cómo considerarnos moteros primero profesionales si no conocemos toda esta tecnología tecnología asociada a salvar vidas en las vías o si no lo utilizo de acuerdo entonces motero profesional o conductor de motociclista de motocicleta profesional o motociclista pues es aquel que evidentemente no solamente conoce practica utiliza y obviamente salva vidas en las vías no perfecto vamos bien super oiga esto está increíble estoy enamorándome de muchas cosas no sé si me va a alcanzar la billetera vamos a seguir viendo por aquí increíble todo lo que estoy viendo acá pero vamos a buscar alguien que algún experto oiga estoy acá oiga ya estoy acá estoy acá con expertos camino mucho gusto camilo es el experto que nos va a acompañar hoy en día dura y bueno dentro de toda esta increíble tienda sino camilo esto es todo un mundo oiga camilo en donde estamos ubicados estamos ubicados en la calle 10 calle 10a bajando por toda la 10a con la carrera 40 y esto es como el sector de las motos en medellín acá encuentran cascos se encuentran todo lo relacionado con las protecciones textiles guantes cerrajes maleteros para que nos visiten en ducasco es la 10 en ducasco es la 10 así que estamos todos súper invitados y a mí me invitaron y aquí llegué a cumplir la cita bueno entonces camilo el día de hoy como usted sabe el año pasado murieron muchísimas personas en accidentes de tránsito pero la mayoría de esos fallecidos tristemente fuimos personas motociclistas de acuerdo muchos de ellos por desconocimiento o sea que hoy estamos acá es a brindar este conocimiento para que todos podamos salvar nuestras vidas en las vidas de acuerdo se compromete a ayudarme vamos a excelente entonces ya estamos súper comprometidos camilo en un vídeo anterior que yo grabé en viva ambigado viva ambigado es un centro de experiencia centro de experiencia viva ambigado en ducasco correcto me lavaron hasta el casco y es completamente gratis así que lleven su casco allá yo de hecho traía también mi casco ahí para que me lavaran acá pero ya me dijeron que solamente en viva ambigado así que los esperamos en viva ambigado también donde está el centro de experiencias bueno allá grabamos todo lo que tenía que ver con los cascos las diferentes clasificaciones las diferentes normativas todo todo lo relacionado con los diferentes tipos de cascos que manejamos estuvimos también con el lavado de casco que tuvimos que estaba ya claro que sí yo fui que lavé el casco bueno vea este man es protagonista tuvimos la experiencia de desarmar el casco y hablar un poquitico sobre los diferentes materiales sobre las diferentes partes del casco yo creo que hoy estamos es vamos a mirar pues como temas relacionados como que todo el tema textil y todo el tema complementario no sólo el casco y digamos artículos de primera necesidad para el motociclista que a veces dejamos al lado entonces es muy importante que también hablemos sobre el tema perfecto camilo mire siempre le digo a las personas a nuestros moteros profesionales porque yo trabajo con los moteros profesionales y les decimos que las normas colombianas son laxas laxas significa que es así como muy por encima muy superficial de hecho solamente nos piden el casco y una prenda retroactiva que tiene que ver más con que nos puedan identificar que la misma prevención visibilidad pero acá camilo ya lo dijo elementos de primera necesidad para cuando nosotros montamos motocicleta para que en caso de accidente de tránsito pues las lesiones sean menores y obviamente pues salvemos nuestra vida y nos lleguemos a la muerte bueno por dónde a dónde vamos a ir perfecto entonces te voy a invitar a que pasemos a la zona textil de la tienda cierto en la zona textil vamos a encontrar todo lo relacionado con chaquetas pantalones guantes manejamos botas también y ya un poquitico de accesorios más especializados para deportes como motocross enduro que podemos mirar por los laditos que también es importante revisar claro y que todos debemos conocer claro que sí porque yo me pregunto cuántos de todos ustedes que están viendo este vídeo conocen esos esos elementos seguro yo ya conocido varias cosas pues voy a seguir conociendo cosas que evidentemente no nunca me he puesto y que tal vez ni siquiera sé que existen listo perfecto entonces vamos a pasar por acá a empezar con el tema de la chaqueta cierto las chaquetas entrando pues como en todo este tema de protecciones las chaquetas están clasificadas en chaquetas de verano chaquetas de invierno chaquetas tres estaciones tres estaciones que nos sirven para invierno para lluvia para frío entonces sea cual sea la chaqueta lo ideal es que revisemos siempre que tengan las protecciones certificadas cierto en este caso tenemos una chaqueta de la marca ls2 una marca española una chaqueta que viene con protecciones en hombros en los codos y protección también en la espalda estas protecciones vienen con certificación c tipo 1 explíquenos un poquito es cuál es la regulación que tiene que ver con las con las de los elementos de protección personal perfecto entonces en el tema de las prendas como las chaquetas pantalones hay dos tipos de certificación está la certificación tipo 1 y tipo 2 cierto la tipo 1 es como por decir así la certificación de calle la casual la que utilizamos todos los moteros que utilizamos la moto para el diario para ir a trabajar a la universidad está la tipo 1 que ya es la certificación un poquito más especializada entonces tenemos que son para prendas para velocidad son para motos de alto cilindraje que nos proporcionan un poquitico más de protección en este caso esto es una prenda que podemos utilizar para el diario una prenda que podemos utilizar para recorridos cortos cierto entonces tenemos la certificación tipo 1 es la más bajita cierto entonces decimos bajita porque la estamos comparando con la otra que es un poquito más especializada pero cumple pues con con protegernos y con evitar esos daños a la hora de una eventualidad un accidente estoy viendo allá una pantalla increíble como todo lo que estoy viendo acá en esta tienda y allá de unos pilotos que seguramente utilizan protecciones tipo que este tipo 2 por eso es que son las más especializadas ya entendí por eso es que nos está diciendo acá el comando que las de ese tipo de pilotos entonces son tipo 2 o sea más especializadas fuera de lo convencional fuera lo convencional más para velocidad más para deportes más para motos de alto cilindraje por decirlo así por las velocidades que alcanzan estas motos oiga siempre me he preguntado a él es que si nosotros decimos que la velocidad matase o no que eso obviamente de mucho respeto obviamente eso tiene mucho de verdad porque los motociclistas de motoyip y esos pilotos que van a más de 150 kilómetros por hora 200 y hasta 300 kilómetros por hora cuando se accidentan no mueren qué pasa ahí bueno primero que todo es porque es un escenario preparado para eso cierto es un escenario controlado acá nosotros en la calle tenemos muchos actores en la vía está el carretillero están las bicicletas están los buses están las otras motocicletas entonces mejor dicho tenemos que estar cuatro ojos esto es un escenario que está preparado para ese tipo pues de eventos para esas velocidades mirar que hay arena que te va a frenar no hay digamos muros exactamente ese tipo de cosas que pueden hacer que a la hora de una eventualidad una caída la lesión sea mucho más grave oiga pero es por eso hay que correr en espacios controlados eso es bien importante porque hemos visto por ejemplo en el tema que tenemos en donde se presentan muchos muchos accidentes de tránsito que son los piques mire que aparte de que las personas no utilicen la indumentaria correcta en lugares nada que ver y yo conocido muchos accidentes graves incluso mortales donde desafortunadamente estas personas pues por no utilizar uno el escenario correcto como dice mi compañero no utilizar las prendas correctas de prevención y protección pues lógicamente se accidentan listo sigamos y para allá íbamos también otro tema es el tema de la de la indumentaria que utilizan estas personas son indumentaria muy especializada muy especializada tenemos los monotrajes que son fabricados en cuero vacuno cuero de cabra son cueros que tienen mucha protección a la fricción que garantizan hasta 67 segundos de protección a la oficción antes de romperse fricción y abrasiones todo lo que son raspones quemones cierto entonces vemos que se van deslizados el tema de las botas de los guantes de los cascos entonces están preparados para para una eventualidad yo siempre he dicho el tema de las protecciones lo ideal es uno comprarlo para utilizarlo pero se agradece mucho cuando están ahí en caso pues de una eventualidad un accidente claro porque donde no están pues es igual que los seguros cuando uno no tiene ese accidente ahí es donde dice lo hubiera tenido bueno entonces vamos a organizar la idea los elementos de protección personal se dividen depende de su necesidad en cuanto a la vida humana cierto entonces hay elementos que nos permiten salvar la vida esos elementos son obvio el casco por supuesto número uno y los otros entonces vamos a ver todos los que nos curan la parte toráxica la espalda y la parte cervical o el cuello correcto vamos bien eso está bien estamos acá viendo entonces unos elementos que son las chaquetas mi compañero aparte que están increíbles me dice mi compañero que tienen unas protecciones protecciones en hombros codos en la espalda y ya pues de por sí la chaqueta ya brinda una protección todo el material en el que está fabricado normalmente es poliéster 600 que es un material anti fricción cierto que nos cuida de todo lo que son raspones y quemones y pues ya partiendo ya desde el tema de seguridad ya brindar una experiencia del cliente tenemos ventilaciones tenemos reflectivos esta por ejemplo viene preparada también con un liner el liner es como otra chaquetica interna que con la que cuenta la prenda en este caso tenemos un liner térmico cierto que es para el frío tenemos otras chaquetas que ya vienen con el liner impermeable es dependiendo la necesidad de cada persona y para lo que le estemos buscando está por ejemplo como te decía es una chaqueta para el diario para recorridos cortos para ir a la universidad al trabajo es perfecta para eso cuáles cuáles son las estas me dices que son para recorridos normales entre comillas obviamente es increíble se ve increíble y al tacto y bueno el diseño todo está increíble dentro de la chaqueta pero cómo funciona el tema de las estaciones lo que me decías cuáles son las de clima cálido clima frío etcétera perfecto aquí estamos viendo una chaqueta casual que podemos utilizar para el diario otra opción que podemos encontrar para ese tipo de necesidad es esta también es de la marca ls2 una marca española tenemos una chaqueta que es 100% para verano esto es full verano cierto es completamente transpirable no sé si en la cámara se alcance a ver pero esto es una malla cierto es una malla tenemos igual las mismas protecciones protecciones en los hombros en los codos en la espalda y tenemos algo muy interesante que es la protección en la parte del pecho que no es tan común verla pues en una prenda como estas y la protección antifricción en las partes pues como más más expuesta cierto entonces esta si está más indicada para climas cálidos por ejemplo para la ciudad de medellín que hace tanto calor que no queremos una chaqueta que nos supoque tanto es perfecta para eso para estar protegido y estar liviano estar libre cierto no tener esas prendas que nos nos quitan como tanta movilidad por eso es que yo vengo donde los expertos aquí no podemos ponernos a inventar eso me gustó no invente venga donde los expertos y déjese asesorar oiga a mí me parece increíble y vea se nota que es súper fresca pero lo más importante es que tiene las protecciones nos protege listo que más te voy a invitar entonces a que miremos ya una chaqueta más especializada que son las chaquetas tres estaciones con chaquetas de turismo las chaquetas que nos pueden acompañar hasta el fin del mundo cierto es una chaqueta que nos permite entonces primero empecemos por la parte externa tenemos reflectivos es tecnología nair hay tenemos ventilaciones que hace la chaqueta mucho más fresca ventilaciones en los brazos una ventilación muy generosa en el pecho y tenemos también una ventilación en la espalda para que el aire que entra pueda salir muy importante entonces al interior de la chaqueta ya encontramos la tecnología de los liners los liners tenemos entonces un liner térmico que nos va a proteger para el frío tenemos un liner impermeable que es para la lluvia lo que nos garantiza que si en caso pues de que en un aguacero muy fuerte el agua ingrese dentro de la chaqueta no nos moje como las prendas que están las prendas íntimas cierto sea un jersey sea una licra sea una camiseta entonces es una chaqueta muy práctica porque la podemos utilizar para verano simplemente desmontamos los liners muy sencillo con los cierres y dejamos la chaqueta sola para verano si la quiero solamente para verano y lluvia en caso de que me coja el agua por ahí imprevisto le puedo poner el liner term el impermeable y si la quiero mejor dicho para un aguacero torrencial frío le ponemos los dos liners y estamos preparados y siempre las protecciones hombros codos y el asfalto esta si es un poquitico más rigida porque ya está pues como preparada para todos esos climas y para una protección también más especializada protecciones con certificación c de tipo 1 se siente súper robusta y además que es acá mientras él va hablando yo me voy imaginando cosas y de verdad que hasta la lengua se conoce algo pasa y es increíble todo lo que estoy viendo acá bueno qué más hay cuéntanos ya ya hablamos entonces chaquetas chaqueta no quería dejar pasar la oportunidad para mostrarte una prenda que tenemos ah bueno la tenemos por acá son prendas casuales algo como lo que estábamos viendo pero más casual para ese motociclista que quiere ir a la oficina quiere ir a la universidad y no tener que retirarse la chaqueta tenemos los buzos de la marca magna una marca holandesa es un buzo un buzo como los que nos ponemos para el frío para la calle pero con protecciones tenemos entonces protección en los hombros protección en los codos protección en la espalda y adicional prendas como estas tienen aliación en aramía lo que nos da mucha más protección a la oración raspones y quemones o sea que usted pasa desapercibido si o no camuflado como nos gusta y mire ahí vea la tecnología oiga por eso es que es tan importante venían de los expertos porque los motocicletas ya vienen con ultra tecnología las vías tienen ultra tecnología pero nosotros los motociclistas no la utilizamos entonces mire acá hay que conocer aplicar y saber listo entonces ya terminamos con el tema de las chaquetas venga porque veo acá chaquetas como en cuero esto es lo que estamos hablando de las protecciones más especializadas este es para un público público pues de las motos de alto cilindraje que les gusta la velocidad que les gusta ir a a correr ciertos espacios controlados como lo decíamos ahorita y estar protegidos el cuero es uno de los materiales que más protección nos brinda de la oración cierto entonces igual ya tenemos protecciones con certificación tipo 2 tipo 2 porque ya es mucho más especializada más rígida no es una chaqueta para el diario porque estaríamos muy sofocados es pesada es rígida cierto pero precisamente es para brindarnos protección a una velocidad considerable entonces tenemos por ejemplo por acá la marca bainese muy conocida una marca italiana cierto que la vemos normalmente como es por detrás esta chaqueta vamos a mirarla por acá porque he visto al que algunas tienen acá una cúpula o algo así este es la joroba la joroba se ve más que todo en los monotrajes que ya es especializado para el motociclista que va a correr a corre profesionalmente cierto esta si es una prenda para con para protegernos de la velocidad para protegernos pues de todo lo que esa oración pero que también la podemos utilizar en la calle claro entonces la otra así es ya para un uso más profesional de la marca bainese tenemos la inés y tenemos magna también con estas mismas características se ven increíbles porque o sea usted no quisiera poner una chaqueta de esas para ir a una fiesta sí o no sí son increíbles bueno súper que más hay listo y vamos a pasar ya al tema de los pantalones cierto bueno pantalones listo entonces entonces para comprender acá en resumen pues vimos aprendí algo dos certificaciones tipo 1 y tipo 2 tipo 1 que es como la más casual la que utilizamos todos los motociclistas en las prendas que utilizamos a diario las chaquetas de turismo las chaquetas de diario y tenemos el tipo 2 que es una certificación más especializada para un tipo de motociclista más especializado para velocidad para el que le gusta correr cierto entonces tenemos los dos tipos de certificaciones súper bien bueno y cómo ponerse una chaqueta y no ponerse un pantalón como es el tema entonces por acá tenemos el pantalón que le hace juego a la chaqueta cierto a esta que estamos viendo que es más especializada que es un pantalón de cuero que también nos da muy buena protección a la las más especializada cierto no es el más cómodo para el diario es un pantalón para cuando vamos a a correr un poquitico queremos estar protegidos entonces este es el indicado para ello cierto y tenemos también los pantalones que utilizamos para turismo para el diario esos en el momento no los tenemos acá exhibidos no sé si podríamos ya en otra ocasión los que vamos debiendo cierto pero son pantalones un poco más cómodos y con mayores prestaciones con ventilaciones reflectivos bolsillos pues para guardar documentos papeles y vamos a estar protegidos también protecciones en las rodillas protecciones en los laterales cierto en caso pues de una eventualidad y el mismo material muy similar el de la chaqueta que es el poliéster 600 cierto que nos protege de la oración oiga tengo una pregunta porque lo que he visto hasta acá parece que todo es de hombre también existe toda esta protección para mujer sí claro que sí en el tema pues de para hombre para dama es más que todo el tema de la talla si bien hay prendas que ya vienen con colores un poco más femeninos con morados con futsia cierto pero tranquilamente un pantalón una chaqueta de en talla s en talla xc se le puede dar una dama aunque también vienen colecciones que son exclusivamente para damas y con normas y viajes para las para las mujeres para las novedades pues tan interesante y me gustó muchísimo algo que mi compañero me acaba de indicar que es que claro yo toque esto y esto no se mueve mire si hay protección es súper rígido o sea que por eso es que existen que me imagino que ahora vamos a ver los protectores de rodilla y protectores de canilla que son articulados sí señor vamos a pasar por este lado oiga entiendo o sea que esos son o sea que estos son para los conductores son los famosos pilotos profesionales motociclistas profesionales de competencia y a cada hora vamos a ver para alguien como tú y como yo bien vamos a ver entonces para el uso diario para las personas que de pronto no queremos utilizar un pantalón pero tenemos queremos tener protección en las rodillas para eso son las rodilleras cierto esta es una prenda muy práctica diría yo porque lo podemos utilizar con cualquier pantalón con su adera con una pantalones así queremos aunque no es lo indicado cierto pero es una prenda que simplemente ponemos encima del pantalón ajustamos y vamos a estar protegidos al igual que los textiles también traen una certificación esta nos dice que trae también la certificación c cierto certificación europea y tenemos una rodillera que es articulada articulada quiere decir que nos permite hacer este movimiento son muy cómodas nosotros no las ponemos las ajustamos y podemos hacer tranquilamente el movimiento y no nos va a molestar para nada y vamos a estar protegidos claro que por si usted en su trabajo de domiciliario de bueno las personas que toman los de los contadores de la energía los bueno todas esas personas pues lógicamente que tenemos que estar poniéndonos de pie incluso mi equipo de trabajo de agachándose abajo de los vehículos arriba bueno todo eso es que subir escaleras bajarlas pues estas son las que no queremos tener un pantalón que es pesado que es caloroso las rodilleras son perfecto para eso para el uso diario para recorridos cortos también hay unas más especializadas y más largas también las utilizan para motocross para enduro cierto pero es un tema demasiado extenso oiga comando imagínese que la agencia nacional de seguridad vial acá en colombia cierto que es el ente encargado de salvar vidas en las vías gubernamental nos dice que el uso de todo este tipo de elementos de protección personal reduce hasta en el 50 por ciento las lesiones graves en los motociclistas o sea que es bien importante si uno para tenerlo en cuenta y más o menos un 40 y algo por ciento en el famoso acompañante que no le hemos decir parrillero ni pato esa acompañante que va ahí subido con nosotros en la motocicleta así que ustedes saben que yo tengo las mías así que venga y compre las suyas excelente perfecto y ya no podemos dejar pasar ya por alto el tema de las botas que es algo que se nos pasa casi a todos los motociclistas cierto acá en la tienda tenemos botas también especializadas para todo el tema deporte para motocross para enduro para ese tipo de motociclistas que les gusta el turismo de aventura cierto y tenemos también botas más casuales vamos a mirar algunas de ellas rápidamente cierto como para no extendernos mucho por acá tenemos entonces botas para turismo estas son de la marca forma son botas italianas acá pues del primerazo mira podemos observar que hay unas cañas largas unas cañas cortas cierto esto incluye un poquitico pues en la protección frontal en la parte de la espinilla y pues ya la bota viene entonces con protección en la punta tenemos protección en el talón puedes ver que rígida tenemos una suela que es antitorsión es decir esta suela para que la doblemos es demasiado complicado protección acá en la parte del tobillo que es como una monedita que tocamos es duro también y es completamente impermeable cierto entonces vamos a tenerlos los pies protegidos y tenemos la otra que es caña corta que tenemos las mismas protecciones pero no cuenta con la protección frontal acá para la parte de la espinilla o sea que más de turismo como estamos hablando sí oiga o sea que si utilizo estas utilizo rodilleras como las que acabamos de ver está perfecto y si va a tener cubierta toda toda la parte de los pies y normalmente me imagino que si utilizo estas es porque ya tengo el pantalón y se utiliza con pantalón o con rodilleras más cortas la configuración hay múltiples configuración es cierto dependiendo la necesidad hay rodilleras más cortas que son un poquito más cómodas para personas que se tienen que mover mucho hace poquito le vendí un compañero que es fotógrafo unas que son más más cortas y me dice que pasa con las rodilleras hasta ocho nueve horas puestas se tira el piso por su lado por su labor cierto entonces está vendiendo la necesidad de cada persona hasta le sirve más al fotógrafo porque ya no llega con las rodillas peladas en la casa a la mesa en problemas yo no listo bien buen dato oiga imagínese que cuando yo trabajé en las móviles de criminalística de mucho uno llega al accidente de tránsito pero lo normal no es que todas las personas involucradas fallezcan siendo obviamente la mayoría de hecho queda lesionada y resulta que en la mayoría de casos yo vi que las personas que perdían los dedos de los pies y recuerdo siempre dos o tres casos donde yo vi a las señoritas dueños de esos dedos ir a buscar allá en la vía a donde estaba el dedito para poderlo llevar y mirar de alguna manera si lo podían reconstruir o algo así o sea que según lo que estoy entendiendo acá está prohibido o más que prohibido es mejor no utilizar nunca sandalias chanclas que más no todo lo que son lo que no nos protejan los pies todo lo que son chanclas sandalias las famosas cross que ve uno andando las personas en cross lo ideal siempre es un calzado cerrado cierto si no tenemos pues en el momento las botas que sería lo ideal para para andar protegidos con un nivel de protección y una certificación los pies lo ideal es utilizar siempre un zapato cerrado y estamos dándome un consejo acá bien importante por eso es que es el experto oiga si usted todavía no tiene la platica para venir porque todavía no he preguntado por los precios para porque me tocaría pues ya saben ir allá al ventilador todo eso sentarme entonces sí echar cuentas claro echar cuentas oiga me está dando el dato importante es que así usted no tenga para los elementos certificados pues ya entendí que no utilizo sandales y que no utilizo crocs o sea me voy con zapatos de raro que si hay prendas que utilicé que ofrecen muy buena protección a la fricción los jeans ofrecen muy buena protección a la fricción el zapato cerrado pues ojalá no tenis de tela y eso pero si el zapato cerrado en cuero ofrece buena protección a la fricción una chaqueta gruesa cierto a veces protegernos no protegernos puede ser una excusa eso me gustó también o sea que lo importante acá es no vaya en camiseta póngase una chaqueta ya dijo mi compañero usted tiene una chaqueta de cuero por allá al vea pues póngale unos parches de moto y llévela siempre cuando va a conducir su moto así es todo yo creo que tenemos jean y si no pues yo le dono uno mentiras porque no le queda así o no porque yo soy así gigante cierto entonces no le va a quedar mi jean pero le comprendí el mensaje veo acá otros 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 calzados oiga pues bien llamativos explíquenos un poquito más de esto listo ya por acá y vamos a pasar al tipo de calzado que es más casual cierto tenemos botas que podemos utilizar con cualquier pinta que nos sirven para el diario nos sirven para recorridos cortos y no tan cortos también porque ya es un zapato que fue creado por decirlo así precisamente para motociclistas entonces tenemos protección en la punta protección en el talón protección en la suela pero con un aspecto muy casual cierto que podemos utilizar a diario y que cualquier persona pasaría por alto de que llevamos una prenda de motociclistas o sea que es una prenda de motociclistas realmente diseñado para motociclistas sí claro pero parecen los tenis normales y aparte de eso es completamente impermeable acá está la membrana impermeable es una membrana reintech de la marca de forma en diferentes colores diferente para diferentes gustos acá vemos que tenemos uno para las señoritas para las motociclistas ya con los colores un poquitico más deportivo super y oiga vi estas botas y me acordó a los de mi esposa les voy a mostrar acá en el acá los de mi esposa miros acá qué tal igualitos o no entonces cuénteme porque seguramente no son los de ella claro si los famosos timberland o las famosas bramas que tienen su historia cierto estas precisamente también para para ese tipo de personas que les gusta este tipo de botas estos colores y quieren estar también protegidas cierto entonces tenemos igual la misma protección que te había mencionado anteriormente punta talón sola antitorsión y también son completamente impermeables cierto entonces vamos protegidos vamos con la pinta puesta y esto me que pena que le interrumpa pero es que esto me o sea están cuidando hasta el mínimo detalle esto yo la verdad no lo sabía que es rígida y nos protege para para la parte del tobillo claro porque recuerdo acá siempre el motociclista cuando ya no hablamos del homicidio sino las lesiones personales mire la mayoría de casos siempre hay fracturas siempre siempre tibia y pero siempre tobillo siempre las falanges distales del pie siempre pérdidas anatómicas y entonces yo estoy viendo acá efectivamente que las marcas se han preocupado por brindarnos elementos de protección personal para minimizar todas esas lesiones o sea sin duda que sigue y ya por acá vamos a terminar con los zapatos las botas pero especializadas cierto entonces tenemos botas de la misma marca que habíamos visto las chaquetas que es de la marca de inés es una marca más especializada en velocidad sport entonces esta es una bota mucho más rígida tenemos protección en punta talón los slider porque pues a esas velocidades a las inclinaciones que tienen las motos normalmente estas partes se rayan entonces podemos desmontarlas tenemos también una protección en la parte pues de acá de que limita un poquitico pues el tema de lesiones por mal movimientos en los tobillos y claro porque siempre en los dictámenes de medicina legal en la reconstrucción de accidentes de tránsito me encuentro que hay esas famosas fracturas y hay una lesión que no llega a ser fractura que tampoco ahorita les digo acá más adelante cómo se llama porque también se me olvidó la protección que tiene es hiper extensión que limita el movimiento de la parte del tobillo cierto entonces evita pues una posible lesión y aparte de eso también vemos que ya está fabricada en cuero que tenemos protecciones metálicas protecciones plásticas y que es una prenda demasiado rígida súper pero me parece increíble es esta o sea si usted la ve si yo la ve si mi mamá la ve mi mamita si mi mamita la ve piensa seguramente que esto es para alpinistas si ésta también es una bota más especializada pero para algo completamente diferente al tema de velocidad ya es para el enduro enduro motocross cierto entonces vemos pues la protección frontal vemos la protección metálica acá en la punta protección en la en el talón la suela también es anti-torsión es impermeable es una bota mucho más especializada para para ese tipo de deportes y actividades perfecto súper 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 perfecto entonces creo que no podemos terminar sin los guantes y me encantaría que me siguieras en mi canal de youtube recuerda forensics punto colombia y aquí vas a darle suscribirte y vas a activar la campanita porque recuerda que la campanita te va a avisar todos los vídeos que nosotros vamos subiendo así que no olvides darle like al vídeo si te gusta dejarme tu comentario y por supuesto suscribirte así que chao chao exacto entonces muchos de ustedes me dicen pero nicolás en qué parte del código nacional de tránsito en qué parte del código nacional de tránsito dice que debe utilizar guantes yo le voy a decir pues en ninguna parte pero lo que yo sí le puedo decir es que siempre el motociclista usted y yo incluso el ciclista si o no cuando nos vamos a caer de la moto por cualquier razón que ponemos en el piso son las manos las manos porque es la primera necesidad yo creería que el casco los guantes y pues en lo posible una buena chaqueta pero casco y guantes los deberíamos llevar siempre sí o sí cierto y tenemos también igual clasificados en guantes más especializados guantes sport tenemos guantes para el diario que son mucho más frescos no perdemos tanta sensibilidad al manejar y tenemos también los guantes de turismo guantes de aventura que son térmicos son impermeables acá tenemos una variedad también muy amplia en colores en diseños guantes caña corta guantes caña larga y mejor dicho el que no se acomode acá quién debería comprar qué tipo de guante como como clasifiquemos como para aprender un poco más al respecto perfecto entonces por acá tenemos unos guantes de verano cierto los guantes de verano como su nombre lo dice son guantes para el calor guantes mucho más frescos guantes transpirables estos guantes vienen ya cuentan pues con protecciones en la parte de los nudillos este es algo muy chévere un material que se está utilizando mucho que es el di trio un material en gel que tiene la capacidad de en caso de una eventualidad un accidente para absorber el impacto se pone duro y luego retoma su forma normal que es como como gel tenemos protección en las falanges y tenemos una protección en PTU que es un termoplástico en la parte de la palma aparte de que está fabricado en cuero de cabra que también ofrece protección a la fricción entonces estos guantes son unos guantes que podemos llevar tranquilamente en el diario que no nos van a sudar las manos que si se nos mojan se nos van a secar muy fácil son guantes para el el que trabaja en su moto son guantes para el que va utiliza su moto para transportarse a la universidad al trabajo son perfectos para eso mire estos están tan lindos son mucho más delgaditos más frescos en este no tenemos pues las protecciones así rígidas como las encontramos en este pero también nos van a proteger en caso de una eventualidad en el tema de fricción de raspones en las manos ahí hay algo súper clave hace unos años no recuerdo cuántos leía el libro forensics que lo genera cada año el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses y había una parte donde se estudiaba esas esas lesiones tipo así se llaman lesiones tipo en los motociclistas y se encontró que el número uno de lesiones tipo en los motociclistas eran abrasiones en la planta de las manos y mire que acá mi compañero me lo está mostrando efectivamente a pesar de que estos guantes uno podría decir más a menos que son como muy extraños lógico o sea como muy débiles de alguna manera obvio cuando los los comparo con los de los motociclistas de altísima velocidad pero mire que las protecciones en las palmas de las manos en los dedos pues son refuerzos tenemos normalmente siempre vamos a encontrar refuerzos en cuero cierto y en este que es un material muy muy interesante que es el clarín el clarín no es un cuero sintético que es muy resistente a la fracción a la fricción pero que no nos aporta tanta pesada si no es tan rígido entonces podemos ver pues como la tecnología mejor dicho actuando siempre como para protegernos y brindarnos esa experiencia los motociclistas cierto este tema me parece súper porque siempre me habla la tecnología y entonces yo recuerdo los guantes que yo tengo y digo claro yo necesito no sólo esos guantes sino también un tipo de guantes de estos para cuando me muevo entre la en la ciudad cuando me voy de la casa a la oficina chicos lo ideal siempre sería que pena disculpame lo ideal siempre sería tener unos guantes para el diario y unos guantes un poquito más especializados para cuando vamos a hacer esos viajes más largos nos vamos a pueblear nos vamos de pronto a mojar o a pasar por los diferentes climas yo en el caso en mi caso tengo personalmente unos guantes de verano que utilizo para el diario para venir al trabajo para ir a la universidad y tengo los guantes que son un poquito más especializados para cuando me voy a pasear simplemente me voy a pasear y no quiero que se me mojen las manos o cuando vamos a digamos a otros lugares que son demasiado fríos que sentimos que se nos congelan las manos tenemos también guantes para ese tipo de necesidad y son los guantes que ya también tenemos protecciones partiendo siempre desde el tema de seguridad ya tenemos los liner internos que son térmicos son impermeables entonces son los guantes que me garantizan que me van a proteger en caso de una eventualidad y que van a proteger también de del clima de la lluvia del frío son así como es son un poquitico más gruesos entonces no son tan indicados para el diario precisamente por eso porque pueden ser muy calurosos son más rígidos pero que se agradecen mucho cuando estoy en un clima demasiado frío cuando está lloviendo oiga o sea que todo este tema de todos estos elementos que hemos visto y que realmente son increíbles si están lejos de ser un lujo no esto para nada es un lujo esto yo creo que el tema de las protecciones más que un lujo es una necesidad para todos los motociclistas yo creo que en colombia apenas nos estamos concientizando de que esto en realidad es necesario de que en realidad podemos minimizar las lesiones con unos guantes con una buena chaqueta con un casco certificado entonces esto para nada creo que es un lujo tenemos que empezar a concientizarnos más ya invertir esa veces son un poquito costosos aunque precisamente acá en la tienda tenemos guantes y tenemos presupuestos para todo el mundo ahorita y financiación ahorita a veces no nos protegemos porque no queremos cierto pero si es muy necesario y tenemos que concientizarnos y saber que esto es necesario oiga eso es eso que me parece súper claro bueno yo ya vi acá hay de muchos tipos colores formas de todo y veo que son especializados según la necesidad o el uso que nosotros le le vayamos a dar de acuerdo sí o no sí señor listo son cada persona y la necesidad que tenga cada uno yo he visto unas pecheras he visto algo que se ponen en el cuello eso que es perfecto vamos a pasar entonces a otras son un poquitico más especializados y por acá tenemos entonces todos los elementos de protección para el motociclista especializado pues en deporte en todo el tema lo que es enduro todo lo que es motocross tenemos por acá el tema de las pecheras que nos protegen la parte de torácica es rígido también vienen pues con las certificaciones certificación C ya la tenemos la pechera tenemos entonces protección en la parte del pecho y protección en la parte de la espalda si bien hay unas que son un poquito más especializadas que son los body armor cierto que ya nos proporcionan una fuerte la redundancia una protección más amplia en hombros codos en los riñones cierto entonces tenemos diferentes opciones para cada necesidad tenemos los collarines que ya me habías preguntado hace un momento cierto y este también se utiliza más que todo para el tema deportivo para el tema de motocross para el tema enduro este es el collarín que se utiliza alrededor del cuello y lo que hace es que limita los movimientos cierto en caso de una eventualidad a los famosos las famosas lesiones cervicales cierto por extensión y pre extensión del cuello entonces lo que hace es que limita los movimientos del cuello para en caso de una eventualidad no tener digamos una una luxación en el cuello o problemas cervicales y ya pues tenemos rodilleras tenemos coderas por acá por este lado las coderas tenemos protecciones de riñón esto mejor dicho el tema de las protecciones si entramos a fondo hay mucha variedad y hay muchos tipos de protecciones super bueno acabamos o falta algo creo que ya con esto terminaríamos ya tenemos prendas un poquitico más casuales para el diario como los reflectivos que podemos mirar rápidamente es una prenda muy interesante que varias empresas colombianas están sacando ahorita como dice la resolución cierto la resolución de los 80 del 2019 es que no está nuestro no tenemos que llevar un chaleco como tal sino una prenda reflectiva cierto entonces ahorita ya salen chaquetas que son completamente reflectivas que nos ayudan a ese tema de seguridad pues en la vida a ser visible seguridad pasiva así como esto cuando nos alumbra otro carro las luces de otros carros mejor dicho somos un bombillo en la vida nos ayuda mucho el tema de seguridad pasiva excelente y ahí acuñamos ese otro este término importante que es que todo lo que estamos viendo acá es seguridad pasiva la seguridad activa la provee la motocicleta cierto con el control y el dominio y todo ese cuento listo entonces para finalizar está este vídeo donde aprendí de verdad muchísimo tengo preguntas qué solución le vamos a dar a las personas que llevan los mercados las cosas la maleta colgando le todo ese cuento qué elementos se venden para poder guardar los las cosas de manera segura donde tenemos esa sección como podemos hacer porque también muchos accidentes se presentan porque yo pierdo la maniobra habilidad del vehículo de mi motocicleta porque llevo cosas cargadas mal cargadas llevo animales en el motocicleta en la motocicleta mal llevados y pues lógicamente todo esto nos va a hacer generar un accidente entonces en este caso pasaríamos al tema de herrajes de maletas de drivers en este momento también hay mucha mucha variedad pues en el tema te invito entonces a que pasemos a esta parte de la tienda y acá es otro lugar donde donde no digo lo que dice amparo grisales pero me pasa y hay una parte de la tienda que es increíble y acá me trajeron listo vamos entonces a mirar por acá el tema de las maletas el tema de las maletas se clasifican en maletas rígidas que tenemos maleteros centrales los top case que son los que van en la mitad de la moto en la parte de atrás y tenemos los maleteros laterales que son los que van en las alborgas en la parte trasera este es más para peso este es más para volumen cierto y tenemos también las maletas blandas de acá los famosos dragos que son impermeables y podemos llevar en la parte trasera cierto sea cual sea la necesidad lo ideal es siempre llevar pues alguno de los dos o un buen pulpo unos buenos extras pero no llevar nada a suerte no llevar cascos colgados en las manos no llevar costales bultos lo que sea pues siempre siempre todo bien amarrado esto nada a suerte estos están más indicados lo va a explicar rápidamente las maletas rígidas o top case son más indicadas para la ciudad o para turismo cierto vías pavimentadas donde no haya tantas irregularidades y las maletas blandas que son así como estas las utilizamos más que todo para terrenos inestables para carreteras destapadas ya que son maletas que se mueven con el amor y no vas a sentir de pronto en vías que hay muchos resaltos que hay mucha mucha tierra mucha tierra muchas piedras hueco y tenemos también pues para las personas que no tienen para un maletero para un bolso tenemos los extras que nos sirven para amarrar cualquier tipo de lo que llevemos mercancías y llevamos un costal si llevamos una bolsa y darle siempre llevarlo bien amarrado tenemos diferentes opciones todos los pulpos también es muy importantes para llevar el casco amarrado pero siempre siempre todo bien ajustado a la moto otra lección importante para la evaluación la lección es no lleve nada suelto porque se le puede caer así como en los vehículos automotores yo no puedo llevar nada por ahí suelto ya ustedes han visto en los vídeos porque cuando eso se cae el conductor pues va a tender a ir a recoger y le va a perder la concentración y se va a sienta o sea que es súper valioso nos podemos caer nosotros sino que también podemos provocar un accidente oiga ya es súper importante es que oigan escúcheme vaya donde el especialista mire que yo no había entendido hasta hoy me sensibilizo con el tema de algo que no es rígido y algo que si es río tiene su propósito claro que sí como te decía el tema de las protecciones el tema de los accesorios para las motos es dependiendo la necesidad de cada persona en eso se resume cierto para qué voy a utilizar la moto cuál es el fin de el accesorio que le voy a instalar a mi moto entonces siempre nosotros indagamos siempre siempre que llega el cliente ven para qué vas lo vas a usar cómo lo vas a utilizar para qué moto quieres instalar en la maleta en la maleta es muy importante ese tipo de preguntas se acuerdan del famoso plan estratégico de seguridad vial pues ahí lo que primero se hace es un diagnóstico y me acaba de decir acá cristian que lo primero que hace es un diagnóstico obvio es la parte la forma correcta para que usted se lleve exactamente lo que necesita no lo que le gusta siempre debe ser así siempre debemos indagar siempre debemos abordar esa necesidad que tiene el cliente cierto en este caso también la necesidad que tengo que es lo que en realidad necesito esto es lo primordial también estoy viendo ya unos que son como ya no tan rígidas esas como como son como se clasifica las mismas maletas laterales estas son rígidas y tenemos por acá las maletas laterales pero textiles estas son textiles estas las podemos utilizar sin las almas metálicas que hay que ponerle normalmente a las motos que son las las alforgas laterales estas las podemos utilizar en cualquier tipo de moto porque van aseguradas de una forma diferente se adaptan a cada punto de anclaje de cada moto entonces se adaptan al chasis se adaptan a la parrilla son muy prácticas por eso perfecto y estoy viendo allá unos elementos como para el tanque para que es eso listo por acá creo que ya con este término como como con los tambores se llaman tambores cierto este es un también un artículo un accesorio que se instala en el tanque de la moto cierto es un artículo más que todo para llevar lo que tiene lo que tenemos que llevar a la mano podemos llevar los documentos de la moto podemos llevar el teléfono el gps en este pues que es tan grande que es de 23 litros nos cabe esto un impermeable pequeño nos cabe herramienta todo eso que necesitamos llevar a la mano para llevarlo protegido es un permeable y porque veo que tiene acá traslúcido y acá también o sea que es una particularidad especial de la del elemento porque también para poder llevar el tema del gps poder llevar el celular en esta parte de acá siempre pues con mucha precaución de no perder la visión no perder la concentración de la vida pero pues importante llevarlo ahí porque va protegido y nos podemos guiar de pronto de direcciones de gps entonces podemos llevar toda la mano seguro sin nada sin el peligro de que se nos vaya a caer algo de que se nos vaya a de pronto a provocar un accidente precisamente porque se nos va a caer algo entonces es súper importante también el tema del tambores que es mejor impermeable puesto o capa usted qué opina el impermeable claro que sí la capa yo creo que si bien había escuchado ahora más los accidentes que provocaba ya que teníamos puntas expuestas tenemos no era una prenda que iba fija en el cuerpo sino que a medida por decirlo así entonces importantísimo el tema del impermeable siempre un impermeable a medida cierto nosotros acá tenemos impermeables de dos piezas chaqueta y pantalón las capas no para nada porque al no ser una prenda que va fija en el cuerpo se nos puede levantar se nos puede enredar nos podemos accidentar o provocar un accidente y al final nos vamos a terminar mojando entonces ojo porque está recomendando el experto nos quedamos ahí comando le agradezco por su tiempo por su dedicación por su profesionalismo y llega el momento de que diga lo siguiente conmigo mirar a la cámara y eso arrancamos le voy a entregar los poderes de la seguridad viales se repite fuerte conmigo los poderes los poderes de la seguridad vial de la seguridad vial son son primero primero pensar toquen la cabeza pensar esto pensar sentir sentir y actuar y actuar todo todo porque el mundo porque el mundo necesita necesita de héroes de héroes como tú y como yo como yo chao chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.